¿Qué es la obra pública? ¿Qué es la obra pública pública? Que ya venían haciendo la previsión correspondiente, pero ahora estamos con las cuentas equilibradas, si bien tenemos una particularidad como municipio nosotros, nosotros somos uno de los municipios que menos coparticipación por habitante y por superficie en kilómetros cuadrados del territorio recibe. Cuando hablo de la superficie de kilómetros cuadrados hablo de que también hay cantidad de unidades productivas, son todas pequeñas unidades productivas en 2 de mayo y eso nos implica un gran trabajo de mantenimiento de caminos. Y la coparticipación no nos acompaña como debería. Esto es un problema que viene desde el año 88, se sanciona la ley de coparticipación provincial. Pero bueno, hay alguna compensación por parte del gobierno provincial, pero creo yo que es momento de empezar a discutir, así como el gobierno provincial reclama ante el gobierno nacional, con muy justa razón, la situación de la provincia de Misiones en el contexto de la provincia del país. Bueno, plantear en algunos municipios de la provincia, hacer una recomposición para que, bueno, tengamos igualdad de oportunidades los distintos habitantes de la provincia de Misiones, ¿no? Pero las cuentas en general cierran el municipio, tenemos una gran participación y colaboración de nuestros vecinos, nuestros contribuyentes, y esto es lo que nos permite estar con las cuentas, podríamos decir, al día, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de obras públicas que tiene José Luis? Bueno, básicamente nosotros nos adaptamos a lo que propone el gobierno provincial. En estos momentos nosotros terminamos hace unos cuatro años de ampliar por segunda vez el hospital, eso fue en la anterior gestión mía, y ahora lo que estamos tratando es de equipar algunos establecimientos educativos, algunas ampliaciones de aulas satélites, como nos lo ha propuesto el gobernador, y continuar con algunas obras que ya teníamos empezadas. Por ejemplo, la terminal de ómnibus ubicada en el acceso de la localidad, acompañando esta decisión política que hay desde el gobierno provincial de que todas las terminales de ómnibus se trasladen a las afueras de las localidades. Nosotros ya tenemos comenzadas, y varias escuelas, como te digo, que ya están algunas en carpeta, otras con licitación terminada, otras con inicio de obra en los próximos días, así que creo que estamos dentro del abanico de obras que propone el gobernador de la provincia, y seguiremos acompañando esa decisión política. A nivel obra pública municipal, estamos trabajando con pedidos ante el programa Argentina Hace, a nivel nacional, tenemos algún programa Promeva donde creo que si sale y estamos trabajando para que salga esta obra va a ser muy importante para la localidad, y también todo lo que es empedrado y cordón juneta, que complementa, lo hacemos con fondos municipales, esto por supuesto, pero complementa muy fuertemente lo que es el mantenimiento de caminos rurales cerrados, que es creo el eje fundamental sobre el cual tenemos que trabajar nosotros, dado que hay 2.400 unidades productivas en 48.000 hectáreas que necesitan sacar su producción, es la gran demanda que podríamos decir que tenemos como municipio en el día a día. ¿Cómo están trabajando con la parte productiva? Usted fue Ministro del Agro, ¿cómo está todo ese sector? Bueno, realmente están pasando, en estos momentos están pasando un buen momento, un buen momento porque la yerba está con un valor muy bueno para el productor primario, eso también se traduce en un precio razonablemente bueno en el pago de la mano de obra del trabajador rural, del tarefero, y también, bueno, tenemos 4 secaderos en total, 2 están con molino, que ya están envasando productos en nuestra localidad, con lo cual eso seguramente va a impactar en mayor valor agregado y que nos va a permitir generar más divisas, digámosle en el municipio y más fuentes de trabajo. Después la parte de té, también tenemos 3 secaderos de té muy importantes que están trabajando fuerte, pero están con un parate en las exportaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el principal destino de las exportaciones de té de la República Argentina, donde el 90% lo producimos en la provincia de Misiones, que son los Estados Unidos y están teniendo un problema de parate de consumo por la pandemia, y después la parte maderera que está acompañando, que está andando bastante bien, que hay despachos importantes de madera, se ha vuelto a una cuasi normalidad, podríamos decir, en cuanto a los despachos de terciado, de madera, en nuestra localidad, no estamos en una condición óptima, pero bueno, dentro de todo se está trabajando y realmente es lo que está pasando, podríamos decir, en casi toda la provincia de Misiones, cosa que es muy particular dentro del contexto que está viviendo el país. Y, Intendente, lo que uno observa en 2 de mayo, que tiene una variedad de oferta turística importante, ¿no? Sí. De hotelería principalmente. Sí, es un eje que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo, sobre todo el empuje del sector privado, ¿no? Pero también acompañándolo algo por parte del Estado y con el acompañamiento del gobierno provincial. Nosotros, en algún momento, sobre un espacio verde muy importante, en el acceso a la localidad, que creo que es lo más distintivo que hay en estos últimos momentos, pudimos construir el parque municipal, que está en el acceso a la localidad, sobre un predio de 16 hectáreas. Hoy día, dentro de ese espacio, se está construyendo el parque termal, que tiene una preparación al acuífero guaraní, que llegó a los 1.533 metros de profundidad, y ahora se están construyendo las piletas, que nos va a permitir, bueno, posicionarnos como un espacio turístico dentro de la oferta que tiene la provincia de Misiones. Y también muchos emprendimientos privados que acompañan a esa decisión, que hemos decidido darle como impronta en el municipio, de potenciar los espacios turísticos. Y ahí es donde aparecen, bueno, varios hoteles, donde aparecen también muchos emprendimientos rurales, turísticos más vinculados al espacio rural, con lodges, tabañas, algún pequeño hotel boutique. Y esto, bueno, realmente tiene su público, tiene su clientela, podríamos decir, y realmente está tomando una impronta muy fuerte en el municipio, que complementa todo lo que es la parte productiva, que de por sí ya es muy importante para nuestra localidad.